El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, metéis a cansa, sa, 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 saquete Me, me, metéis a cansa, sa, sa, saquete Me, me, metéis a cansa, sa, 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 saquete Me, metéis a cansa, sa, sa, saquete La Vuelva a Meter La Vuelva a Meter Baila mi cumbia, un día cumbia Con la sonora de Martín García El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Ven, ven, ven y saca, saca y mele Fumbia colombiana, la chico y la linda, y la bonona